Pero para poner una cuota de optimismo a todo esto, conectamos con uno de los tándares españoles que se incorpora hoy a su lugar de trabajo y que se lo toma con humor. Vamos a conocer a... Manolín. Manolín. Hola, Manolín. Buenas tardes. ¿Cómo va todo, Manolo? Manolín, ¿qué estás? ¿Contento, deprimido, ni fun y fa? ¿Atontado? ¿Qué te pasa? Manolín. Por resumirlo en dos palabras. Bien. Ya, pero eso es solo una palabra, Manolín. Bueno, por cierto, ¿dónde trabajas ahora, que hay ahí tantas luces detrás? ¿Qué es, una feria? No, una central nuclear. Soy el supervisor de seguridad. Soy el que supervisa... El que supervisa la seguridad. No sé qué es. No, es que te da... Te da risa a ti mismo, Manolín. Te da risa a ti mismo. Siempre, siempre pienso, joder, si me han cogido a mí, como sea a los otros. Manolín. Bueno, en cualquier caso, vamos a hablar un poco. Hablemos un poco de tu trabajo. ¿Es complicado tu trabajo, Manolín? No, no, es sencillo. ¿Es sencillo? Yo estoy aquí, hay luces. No hay luces. Si hay muchas luces brillando, la cosa va mal. Si suena un ruido, la hemos cagado. Mira, opina lo contrario que mi tío, que es camionero y dice que cuando hay muchas luces la cosa va bien. Sí. Nada, ¿qué tipo de ruido oyes la central? Como ese. Bueno, en realidad no es como ese, en realidad es ese. Ese en concreto. Ah, y digo yo, a lo mejor debería salir corriendo ahora mismo o no? Sí debería, pero no puedo. Me he dejado un sudoku a medio hacer. Y claro, me falta solo un cuadrado para hacer y da pena dejarlo así, ¿no te parece? Hombre, ya, pero lo importante a lo mejor es que salves tu vida y poder hacer más sudokus, ¿no o no? No, yo estoy bien. Esto es muy seguro y muy sano. Yo desde que trabajo aquí, tengo el pelo con más volumen. Y los dientes por la noche se ven de color fosforito, que en la discoteca queda bien. Manolín, ¿te estamos? Manolín. Vaya. Eso es lo que olía quemado. Sí, era Manolín. Bueno, hemos perdido la conexión con Manolín. Qué pena, o no. Disfruta de tu vuelta al trabajo, Manolín. Y sin quemarte. Un beso muy fuerte, corazones. Gracias. ¿Qué podéis saber qué haces con el poni? Lo quiero desmontar. Qué susto me había dado. No te vayas. Voy hasta aquí, Miki Nadal. ¿Qué nos trae eso hoy, Miki? Bueno, pues soy Patricia. Antes de empezar, me gustaría recordar algo que pasó ayer al final del programa. Que el público aplaudió mi gran actuación. ¿Eh? No, antes de eso. Que Hortensia me gritó, guapa. No, 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 no. Que Gonzalo me llamó bombón. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Esto es lo que pasó. Pónerle el vídeo, por favor. ¿Se puede saber qué haces con el poni? Lo quiero desmontar. Qué susto me había dado. No te vayas. Qué mono. Bueno, qué poni. Qué boba eres. Ya te digo. Bueno, el caso es que te he puesto este vídeo porque hay algo que la gente de casa pues no pudo ver. Y no me refiero al poni cagándose en el zapato de Ángel. ¿Qué pasó? ¿Se puede saber qué haces? Me he cambiado la rueda. ¿Se puede saber qué haces con el poni? Lo quiero... Venga. Va, va. Venga, va. Va, va. Vale. ¿Se puede saber qué haces con el poni? Lo quiero desmontar. ¿Se puede saber qué haces con el poni? Lo quiero desmontar. Muy buen sketch. Bueno, ¿qué te parece? Yo estoy seguro que si se alarga un minuto más, el poni acaba gritando. ¡Se me están hinchando las pelotas! Pero bueno, dejemos los ponis.